¡Ay! Muéstrame camino que yo voy ¡Oh! Tú, tu eres elimar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con sporcado se acelera el pulso ¡Oh! Ya me está gustando más el olor man Todos mis sentidos van pidiendo más Ese que es humano sin ningúnaburo ¡Gisparido! Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga todo lo que ha dormido, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, se ve tu cuerpo como un manuscrito. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No quiero poder ver de tu pelo! Si te pido un beso, vendránmelo No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Más bien estás complicándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esta nueva está buscando de mi mamba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a mí te cabe Yo no tengo pizza, yo me quiero dar el viaje Me pensé molesto, después a llorar Pasito, pasito, llave tu besito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tu me tores frescas Yo te amo a mi vida, tú me da mi cabeza Pasito, pasito, llave tu besito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que yo me eche un rompecabeza Pero para montarlo así tengo la fiesta Yo espero, quiero, quiero, quitar tus sueños despacito Deja que te diga tu suerte al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero mirarte a besos despacito Irma en las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un gran ungrito Vamos a ver, quiero mirar tu pelo que yo tengo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos, mis alfavoritos, baby Quiero dejarme pasar tu sueño temer Irma en las paredes de tu laberinto Vamos a ver, quiero mirar tu laberinto Despacito, vamos a ir a una playa en Puerto Rico Hasta que las horas griten hay vendido Para que mis hijos se queden contigo Pasito, pasito, mis alfavitos, mis alfavitos Yo me voy a ir a un poquito, poquito, poquito Quiero dejarme pasar tu lugar Tus lugares favoritos, mis alfavitos, mis alfavitos Irma en las paredes de tu laberinto Pasito, todo es babacito Lo vamos bebiendo poquito, poquito T ejemplo, todo es que hay más ¡Oh! brauch gidlo Tum hábil Gracias.